Hola buenas chavos, aquí está Priory jugando a Dead Space 2 porque lo tengo con el Playstation Plus que me ha venido gratis así que como es un juego así que da miedo y eso pues voy a tener un poco de gameplay de él esa cámara se apaga cada 10 minutos así que cada 10 minutos iré dándole otra vez a volver a grabar y voy por el capítulo 3 y vamos a, porque ya he empezado a jugar un poco y entonces he pensado en seguir jugando pero con vosotros a ver como van las cosas veis ahí mi maquina de la muerte, el tripo de la muerte grabando, espera, 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 que creo que estoy yendo para atrás ah, si, estoy yendo para atrás, vale que aquí he terminado de jugar en un nivel en el que un camión, no, un tren se descarrila y eso dale, aprete, eh, a que es con la equis yo, 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 un bicho, un bicho un bicho yo, 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 un enano cabezón un enano cabezón con sangre es que se le, no es que se le escucha gritar este juego no, es que no sé si lo, espera, te voy a poner más volumen a la tele aunque no se me diga mucho a mi para que lo haga esto es que lo de gracia esto, se le va a notar mi cabezón ven a tu pueblo menos mal que lo he dicho a tiempo es que esto de gracia se le va a dar en ese caso la cordera vamos a ver si hay partes que se me aburre lo pasaré rápido o lo recortaré, pero bueno este niño ese se me ha metido por ahí, fijo recarga, vale a ver por qué no hay que hacer ese ruido de juego es que es que hay unos ruidos te ponen así un juicio de maquinera 26 punto oya niñó niñó le corta la cabeza le corta, ahhh, que se les va yo 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 que los tengo, yo 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 fuera, fuera, fuera yo 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 niño 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 fuera, fuera, forá, niño, fuera niño niño ahhh, que se les vete niño ahhh niña cuando me llamaba a mi mamá y yo no me voy a dar la vida del niño pero es por ejemplo el niño que me dio la vida no me han matado a ver cómo... vale vale ya sé cómo hacer voy a coger otra arma por el fui utiliza este arma para frenar a los enemigos si pero eso acepta muchos enemigos dame cogete esta vale 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 ahora van a venir los niños niños sal de ahi niño niño me voy a poner en un sitio que no me vengan por el otro lado corre 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 niño niño corta la cabeza niño corta la cabeza el niño ¡niño! ¡niyo por favor! no me queda bala ¡recarga,recarga,recarga dispara ay ay si que los para todos ay xxxxxxxxxxxxxxxx0 mata al niño mata al niño moda niño vegetal hay que vienen mas niños bueno mal bien vete 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 Recarga, 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 viene el niño, viene el niño, viene el niño Mata el niño, mata el niño, me está esquivando las balas el niño Pero por qué juego a este juego, cochino ¿Ves? Un bicho, una persona Bueno, vamos a seguir Ascensor, no, los ascensor se oscurecen Se oscurecen y me salen los niños, tío Un niño, me lo voy a poner Uff, le he volado la cabeza por el cito Por lo menos parece que esto Ah, se me había olvidado que podía recoger objetos con Amojalé gestos Con círculo Con círculo Ah, explota No, 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 huele, 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 huele Vente pa'l lado, vente pa'l lado Agárrate algo, chicos no 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 sal de ahí no 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 vale vale o sea que también puede morir eso o sea tengo que esperar a que el bicho este asqueroso se acerque más para entonces poder explotar porque como se rompe el cristal nos vamos bien es que lo siento yo es que lo siento lo veo morir y sufro hola ahora metete 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 aquí a la esquina coge la silla coge la silla la mesa la mesa mejor la mesa niño 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 tírale 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 el niño el cristal no se ha roto toma yo niño pero pero es que estos niños te vienen todos no son como un bicho repelús triángulo a xxxxxx al niño por niño pobre niño pobre niño es que el papel es todo es estar enfermo no se me quedo a jugador la verdad como no juego al uno ya lo que estoy empezando es no 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 hace eso es porque tiene que hacer lo justo que se en el dentro es que no lo entiendo vete niño yo espero que le da los cuñetazos dale 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 al niño yos no es mal que me ha dado una cosa de vida lo de haciendo me daba para dar cuñetazos Gracias.